Motivados con su participación en la liga del segundo semestre, se encuentran los guardametas de Alianza Petrolera, quienes a toda máquina se preparan para responder de la mejor manera en la próxima temporada. Contento por estar con el grupo y trabajando siempre al 100% con los trabajos que nos coloca el profesor Chato Guzmán, también con la parte física del preparador físico y bueno, hasta ahora vamos muy bien. Hasta ahora hemos entablado una buena amistad, digámoslo así, dentro de la cancha y bueno, esperemos que cada quien, cada vez que el equipo lo necesite, pueda aportar al máximo. Jaime David Mora, una de las nuevas caras bajo los tres palos, dice sentirse a gusto con el plantel y confiesa que está motivado para lo que se viene en el siguiente torneo. Agradezco con Dios por la oportunidad, por compartir con grandes personas. El profe Chato Guzmán ya lo conocía, lo tenía referenciado porque hemos trabajado en varios amistosos, que nos habíamos enfrentado y pues es una gran persona y como profesional es excelente. Muy contento con sus trabajos y con el compañerismo que hay entre, como usted le dijo, con Vázquez, con Pierre y con José. Hugo El Chato Guzmán sabe la responsabilidad del plantel, conoce la situación del equipo en la tabla de posiciones en la reclasificación, sin embargo, se siente a gusto comandando la pretemporada de los porteros aliancistas. Creo que hemos trabajado muy bien durante el transcurso de todo este mes. La llegada de José y la llegada de David nos llegó a fortalecer el grupo y bueno, a medida que vayan sumando sesiones de entrenamiento vamos a ir mejorando cierto tipo de cosas y aplicando cierto tipo de cosas que el cuerpo técnico quiere. Sin duda, la llegada de José Luis Chunga le da peso al equipo de goleros de La Máquina Amarilla. Su experiencia en el fútbol colombiano servirá para ser el cerrojo del club petrolero. Bueno, creo que ha sido muy buena. El profe tiene muy buenos trabajos, muy buenos conceptos y creo que con los compañeros nos hemos entendido de la mejor manera. Lo importante acá es que podamos crear un buen ambiente entre nosotros, entre los jugadores y los arqueros. Lo importante acá va a ser que el día que le toque tapar a cualquiera de los cuatro, responder de la mejor manera. Alianza Petrolera, una máquina que trabaja a todo motor para enaltecer en la Liga Betplay 2 el nombre de Barranca Bermeja.